Es una jornada denominada Ciencia Sensible, es una jornada interinstitucional que ha sido diseñada y creada por tres regionales, la regional Bahía Blanca, la regional Mar del Plata y nosotros, Trenquelauken, y la idea es mostrar a la comunidad aquellos proyectos que tengan incidencia en el territorio, que sean con enfoque sostenible, y casualmente nosotros tenemos un grupo de investigación que hace ingeniería sostenible, con el cual desarrollamos varios proyectos y la idea es mostrar tres de ellos en una disertación que se va a realizar el día miércoles en la calle Villegas 980, en el aula 6, y estos tres proyectos tienen que ver con tres de las líneas que estamos desarrollando actualmente. Una tiene que ver con eficiencia energética, otra con calidad hídrica y otra con maquinaria agrícola. La idea es participar a la comunidad, a la comunidad de estudiantes, en la comunidad académica y también en la comunidad en general. Están todos invitados, por supuesto, y aquel que no se pueda acercar lo va a poder seguir por el canal de YouTube. Esta jornada se realiza este miércoles 29, de 17 a 18.30, en la sede de Villegas 980. Y aquellos que la quieran seguir y no puedan venir a presenciar, pueden seguirla por el canal de YouTube de la facultad. ¿Es necesario inscribirse previamente? No, no es necesario.